La Mujer Maravilla Hoy decidí olvidarte, me canso de esperarte, lo sé no debo amarte, me duele pero es el final Me duele pero es el final Pensando en ti, pidiendo de ti, que vuelvas en mi, regresa en mi Yo sé que fallé, baby, perdóname, los errores son de hombres, entiéndeme Para mí es duro olvidar, pero se lo vas a cambiar Mi corazón ya se siente a punto de estallar, pero no voy a llorar Hoy decidí olvidarte, me canso de esperarte, lo sé no debo amarte, me duele pero es el final Te extraño los días que juntos pasamos, ya no te acuerdas del pasado Ese sentimiento que vivimos ya de ti lo ha borrado, me duele que me hayan olvidado Cae en tu juego y te sacaste un 10, pero tu estrategia fallará esta vez Si estás arrepentido, si estás arrepentido, nada puedo hacer, sigue tu camino, no quiero volverte a ver Hoy decidí olvidarte, me canso de esperarte, lo sé no debo amarte, me duele pero es el final Lo siento pero es tarde, ya me cansé de esperar Decidí olvidarte, ya no te quiero ver más Sin tu amor estoy mejor, ya no necesito de ti, esto no es para mí Hoy decidí olvidarte, hoy decidí olvidarte, me canso de esperarte, lo sé no debo amarte, me duele pero es el final Me duele pero es el final La mujer maravilla, la reunión que todos estaban esperando Y yo El arquitecto La mujer maravilla, la reunión que muchos americanos quedó, vale debo amarte Ellos son los que han dejado, vale debo amarte, me duele pero es el final Me duele pero es el final Y yo